Pues para mí este premio pues representa como un estímulo enorme para seguir haciendo. Para Colombia es aportarle al lenguaje, a nuevas historias, nuevos puntos de vista, nuevas imágenes a ese cine que va a ser un crecimiento. Un año de sorpresas, muy veloz, muy de altibajos y es increíble como todo pasó tan rápido, pues estar rodando un trabajo en enero y ya en mayo tener pues como todo este boom que genera el premio. Mi lady era simplemente retratar a una joven, no solo de Medellín, sino pues de un entorno del país y a través de ese retrato constante mostrar su contexto, sin tratar de hacer una crítica, una reflexión, simplemente retratar, apelando pues a los códigos humanos, a las emociones, a las necesidades más íntimas de los personajes. Para mí el 2014 se representa como un ciclo que se cierra y se abre, como cerrar una exploración, encontrar formas, ver historias y de cierta manera abrirme a lo que viene, que es también continuar esa exploración que es narrar. Se parten dos en lo personal pues como mi exploración cinematográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!